¿Qué es lo que quiero saludar? Así que felicitarlos a todos, a los chicos, a los papás, a los docentes y a los directivos que se han comprometido con este trabajo y hoy nos permiten festejar a fin de año y darnos mucha fuerza para seguir en el mismo camino los años próximos. Muchísimas gracias.